Soy del Meró, Michoacán, mi tierra es el mundo entero Nací en los criaderos finos, de afasingán que es mi pueblo Vivo fuera de la ley, pero no me ando escondiendo Dicen que me andan buscando, con ganas de no encontrarme Saben que soy peligroso, que no podrán atraparme Porque sobrarán sombreros, antes que logren tocarme Jamás me le humillo a nadie, no me importa cualquier grado Solo respeto a mi padre, y a Dios por ser tan sagrado Pero si me brinca un chivo, me abrocho en el reparo Y un saludo a mi compa Ruelas del alcalde Michoacán Y nos vemos el 22 de octubre Por encima del gobierno, también de mis enemigos Por Tijuana y Ciudad Juárez, entro y salgo muy seguido Con un perico bien puesto, no hay chango que me haga ruido El contrabando es mi vida, las mujeres mi delirio Una rama americana, diezmo sin cuerno de chivo Entre broncas y parrandas, son mis mejores amigos De quien derrubir panteras, soplones y judiciales Que todavía no han nacido, el hombre que ha de matarme Soy tarasco cien por ciento, para aunque gusten y manden ¡Gracias!